buenas tardes yo quiero aclarar una situación de nerson nerson número uno y con todo respeto porque yo no ataco a nadie yo estoy diciendo las cosas como son en los eeuu porque trabajo en leyes número uno nerson para tú contratar un abogado no necesitas hacer un contrato con un investigador eso no es correcto nerson número uno tú haces el contrato con el abogado y el abogado se encarga de poner a sus empleados a trabajar en el caso ese es número uno número dos el abogado no va a coger representación de la familia rosario hacer que haya un poder de los familiares que estén de acuerdo en eso y que yo sepa hasta ahora no hay ningún poder porque el poder te lo tuviera que dar el doctor johnny portorreal que es el abogado encargado ese es número dos número tres nerson por favor asesora te viene lo que estás hablando porque yo trabajo en esto este es mi giro de toda la vida por favor no siga queriéndole dar una vuelta a la situación no es correcto lo que están haciendo no quieran engañar a la familia por favor se los pido un abogado lo contrata usted personalmente pero no puede representar a la familia rosario puede representar un grupito de ellos que quieran ponerse pero no a la familia entera en los estados unidos es muy diferente a la república yo soy nacida en los estados unidos y me conozco las leyes porque trabajo en esto hace mucho de muchos años más o menos 39 años por favor aclaren las cosas cuando van a hablar y es un viendo el a la familia pero vamos a ver sí bueno sin no hay ni que hay dijiste aunque no lo vas a decir lo pasare más bien que si nos recone que él eran las cosas ahora